Hola, ¿qué tal? Es el cargo de esa propuesta del Ejecutivo y lo vota y decide el Consejo Deliberante, lo que sucedió. Contanos para que la gente te conozca un poquito más, ¿qué venías desarrollando en nuestra localidad hasta el momento? Yo ejerzo la profesión, particularmente, hace más o menos seis años que vivo acá en Bolsón y bueno, trabajaba particularmente. ¿Y qué te llevó a postularte a este cargo? Bueno, sabemos que tiene mucho de la administración pública, ¿no? Se diferencia del espacio privado. Sí, pero de todas maneras es como la contracara de lo que uno viene haciendo y también tenía experiencia en otro lugar, en trabajo en un juzgado, en juzgados ordinarios, no de falta, pero bueno, tenía cierta experiencia, así que me interesó y bueno, contenta de comenzar. Bien, contanos, ¿ya quedás en funciones y ya empezás a trabajar o cómo va a ser la transición? No, ya hicimos una transición con la anterior jueza de Paz, jueza de Faltas, perdón, hicimos una transición y ya estoy en funciones desde hace más o menos 15 días, ya estoy trabajando, así que hoy fue, digamos, el acto formal, pero ya estábamos trabajando de antes. Bien. Gracias. 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 Gracias.